Estas imágenes de archivo nos muestran algunos encuentros en los que tomó parte el jugador atlético Isacio Calleja. He aquí la final de la Copa del Generalísimo de 1961 en la que el Atlético de Madrid se proclamó campeón. La final de la recopa celebrada en Stuttgart en 1962. Formando parte de la selección española, el memorable partido celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu, se proclamó campeona de Europa al vencer al equipo soviético. Decisiva fue la actuación de Isacio Calleja en el partido de liga contra el Sabadell en 1970, que valió a su equipo el título de campeón. De manos del presidente de las Cortes Españolas recoge la Copa. Y ya en 1972, dos importantes acontecimientos. Su último partido internacional, jugado contra Uruguay en el Estadio Vicente Calderón. Y la obtención de la Copa del Generalísimo al vencer al Valencia, lo que le valió el honor de recoger de manos de su excelencia al jefe del Estado, el preciado trofeo. Ahora Isacio Calleja, al retirarse, ha sido objeto de un merecido homenaje. Aquí le vemos vistiendo por última vez los colores de su club y posando junto a su efigie para el Museo de Cera. Antes de comenzar el encuentro homenaje entre el Independiente de Buenos Aires, campeón de América, y el Atlético de Madrid, Isacio Calleja saluda al público y se despide de sus compañeros de equipo y de otros jugadores que se sumaron al acto vistiendo los colores rojiblancos. Con este abrazo entrega el mando del equipo a su compañero Adelardo. El Secretario Nacional de Educación Física y Deportes le impone la medalla al mérito deportivo en su categoría de plata y desde la misma tribuna, Calleja, se despide emocionado del público que tantas veces fue testigo de sus triunfos. Tras el saque de honor que realizó su propio hijo y a los pocos segundos de ponerse en juego la pelota, dio su adiós definitivo al fútbol este gran jugador que cambia la camiseta deportiva por la toga de letrado. En las gradas, personajes muy conocidos. El partido transcurrió con gran corrección y caballerosidad por parte de ambos equipos, muy igualados en el juego, como lo demostraría el marcador hasta los últimos minutos. Sin embargo, el gol argentino de Maglioni se vio seguido de otro de Capón y cuando faltaban pocos segundos para terminar el encuentro, el jugador atlético Alberto marcó el que daría la victoria a su equipo.